Queríamos informar, recién acaba de terminar la conferencia de prensa del intendente Franco Morra junto a la doctora Piosi, Herrera Piosi, nos confirman que la esposa del transportista que ayer había dado positivo en COVID-19, la esposa también es otro caso de COVID en la localidad. Bueno, los dos hijos dieron negativo por el momento los hisopados, pero en unos días van a hacerles otra prueba para terminar de descartarlos, porque tienen que esperar cierta cantidad de días para ver si dan síntomas. Así que serían dos casos positivos de coronavirus en la localidad de General de ESA. Se espera también en el transcurso de la tarde que se dé el resultado de 15 hisopados que están pendientes, que son de gente que estuvo en contacto directo con este transportista, que recordamos que es de la empresa AGD, él trabaja en distribución y logística para la empresa, en este momento se encuentra aislado, la empresa AGD le dispuso una casa para que él pueda estar de manera aislada, ahora su esposa va a hacerle compañía porque es el segundo caso positivo en la localidad. Sabemos que este transportista estuvo también, nos acabamos de enterar, en Belleville, tuvo contacto con otro transportista, un colega de él, trabajaban juntos y esta persona está siendo evaluada y se está haciendo estudios de COVID para ver si da positivo en la zona de Belleville. Están también Carnerillo, porque esta persona por ser transportista recorrió la región, así que bueno, están aguardando los hisopados en las localidades de Carnerillo, Las Perdices, porque tiene familiares allí, y General Cabrera. Todavía no tenemos noticias al respecto, pero queremos confirmar que hay dos casos de coronavirus en la localidad General de Esa, repasamos para los que se están conectando ahora, serían dos, la esposa del transportista es la segunda confirmada, durante el día de hoy van a estar llegando los siguientes resultados, y vamos a estar informándoles por este medio o a través de nuestra página fanpage Región.net. Bueno, muchas gracias y cualquier consulta estamos a la disposición de todos ustedes.